Un total de 28.557 puestos de trabajo de las micros, pequeñas y medianas empresas se han conservado y recuperado durante el último año gracias al respaldo del Banco Centroamericano de Integración Económica y su proyecto de apoyo al sector financiero para las MIPIMES, mediante la cual se ha logrado canalizar a través de instituciones financieras intermediarias la suma de 66.8 millones de dólares, explicó la institución en un comunicado de prensa. En relación a este tema, el presidente del VECIE, Dante Mossi, expresó que desde la entidad bancaria continúan respaldando la sostenibilidad financiera de las MIPIMES nicaragüenses afectadas por la pandemia de COVID-19 y gracias a los esfuerzos realizados, se ha logrado apoyar a un total de 498 empresas a fin de contribuir con su adaptación, solvencia y transformación. Mencionan que las empresas beneficiadas son a nivel nacional y que se dedican en su mayoría a actividades vinculadas al comercio, producción, abastecimiento de cadena alimenticia, provisión de servicios, construcción, turismo, entre otros, han logrado acceder a capital de trabajo, realizar pago de obligaciones, consolidación y readecuación de deudas. Desde su implementación, la facilidad de apoyo ha logrado impactar positivamente en la reactivación económica de las MIPIMES en todos los países de la región, según el VECIE. Marcos Medina, Noticias 12.